Tan cerca estaba y no lo apreciaba Tan cerca estaba y no lo apreciaba Con saltos tan grandes como de las Américas Palteide Aunque tú puedas divisar nuestro gran mar Desde tres mil y pico tendrás que pagar las tazas En aeropuertos como si fueras a Europa Que nos aprecien pero respeten al residente Que resiste apretando dientes hasta final de mes Como buen hijo de vecino, el Hick Mi famoso amigo maravilloso 48 Reduce el precio del kilómetro que no separan de ti Querido codo, se te llama solo si caes mal Tranquilo, si me lo pagas guapa Como a Larry, sí, o si es necesario Yo lo que sea, por un amigo y yo Que sea lo que Dios quiera Si mi pulmón no me deja yo aguantaré Tres jodidas noches otra vez dentro de él JJC te represente el tembleque Con el gordo de Cádiz desde la playa Tú nos bloques en Serrona En la mismísima gran Jerez De la frontera no sé nada Más que escóndelo bien por si acaso Atravieso los cada noche en profundos sueños Que mezclan vínculos de distintos lugares y seres Abandonalo tú también, yo te lo ruego Que no es un juego el destruirse Aunque poco a poco Construye una nueva esperanza Por los barrancos que bajan a full Con la furgona llegaré hasta el azul Que no hay ríos pero sí charcos Multitud de plantas de agua Quita que me tiro, que hago pie No te salpicaré, quieras o no Con gotas de puro amor natural La Laura y Silva Humedades en la parte del tronco Que mira hacia el norte y a notas te reconforta Total ausencia de humos Trae tu petate Y una brutal tortilla de papa Excursiones sin uniformes Mete todo lo que quepa en el tape Llevo la tienda por si nos da la venada De quedarnos en la arena No en el camping Abrázame con la espalda Nuestro silicio para admirar todas las luces Me trago el silencio que abduce Cada ocho segundos el mar La gente se destraba con esas cosas tan sencillas Aprende nuevamente a apreciar lo simple Saben más los ingleses que tú De tu isla inconsciente Es triste y yo lo sé Intentaré cambiarlo Cuando vuelva Aunque tarde nunca Llega a hacerlo Si la dicha es buena Ya me vuela Casa vuela Trae negocio mío Fede Maíz Aquí no procede Tan cerca estaba Y no lo apreciaba Tan cerca estaba Y no lo apreciaba Como un derbi entre tus ansias Y lo que posee tan cerca estaba Percibí tu embustia plegaria agónica Cuando me la quitaba Puse en su piel Agó experimentalo Energía destraba Playa, montaña Valle, barrancos Paz Fluye la lava Como un derbi entre tus ansias Y lo que posee tan cerca estaba Percibí tu embustia plegaria agónica Cuando me la quitaba Puse en su piel Agó experimentalo Energía destraba Playa, montaña Valle, barrancos Paz Fluye la lava Mmm Que agradable El curioso cosquilleo en el estómago ¿Será amor? ¿Será? Ya Condensa, microclima Vario pintos En entornos paradisiacos El latir del tiempo más lento Un trato más cálido Les amo a todos Leñosincrasia Afable Que no se implona Del pueblo isleño El hogareño Sentir del nativo Lugareño Me bañó el mar cuando nací Bendito el callo Terruño al que pertenezco No aguasco Ni aborrezco A ninguna de las siete Orgullo Veneré como heredé Labo origen Hende el verederno Como herenje Generé luz Arrojo la hora Como apóloga De mil raíces Reíces Mi amor por este archipiélago Brota y crece Como Verode Valores de mi gente Sulfureco al geyser Bien me sabe Natural enclave Enclave de madre patria Yo soy África Barrancos y laurisilvas Ley de la selva Perpetúa el silbo No se salva Ni su enciclopedia Salvat Ortopedia cultural Señala al nuestro Como el pico más alto De España Otro apaño Del gutural mediocre Imperialismo Guarda ocre Cubro espaldas Y latifundio Del látigo Que infundió el ogro Logré Apreciar con creces Su amor Me infecta Cual mal venéreo Venearo Enloqueció Ganario Está en mí Cualquiste ese vacío Ese vacío Antropológico Existencial No existe en mí Amante de mis tradiciones Acento Y buena cocina Como Artemi Como un derbi Entre tus ansias Y lo que posees Tan cerca estaba Percibí tu angustia Plegar y agónica Cuando me la quitaba Puse en su piel Experiméntalo Energía de estraba Playa, montaña Valle, barrancos Paz Fluye la lava Como un derbi Entre tus ansias Y lo que posees Tan cerca estaba Percibí tu angustia Plegar y agónica Cuando me la quitaba Puse en su piel Agro, experimentalo Energía de estraba Playa, montaña Valle, barrancos Paz Fluye la lava Doble contámbulo Estás aquí El cálido El jaudo Desoyer a dos locuas Y el gordo De las calles Fede Tan cerca estaba Era mostró Y no lo apreciaba Apregá Paz 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 Phze Paz Más Paz Tengo ¿Paz Paz 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 Y pasa el tiempo, las escrituras ennegrecen Me como el papel a cachos, intento esconderme ¿Cuál es la pregunta indiferente? Que evita envejecernos lentamente y subir y seguir Apoyándonos unos a otros, salir a flote o sumergirnos de inmediato A buscar vinilo entre cajones, notas a montones Conseguirán elevar mi moral y mi alma hacia lo más alto Sensación de altitud y eficacia prolongada Aparta el párrafo media vuelta en cada espacio Encontrarás un pequeño micromundo rodeado de vegetación y plantas moribundas Intentando salir del submundo en que se encuentran Oigo voces, voces sueltas Cuadrando palabras sobre ritmos me encuentras Por ahora quizá la alegría se espume Y volvamos a tener pensamientos lúgubres Cuando crecerás y te convencerás Tígri, tígri Ni como se gana, pero hay unas pistas que te cagas Mucha gente con quien hablar Y compartir cosas variadas, por no decir infinita El tic tac pasa, y cada vez aparecen más Que más pedir, por pedir que no sea todo tan oscuro y superficial Yo perdí el tacto, reflexiono todos los días sobre la mierda Escondido como un niño, en mi burbuja de fantasía Y cogiendo fuerza, pa' poder vencer al miedo de no ser como quiero Ser como ellos, te soy sincero, antes me muero Atrapado, quiero estrellarme, viajar por todo el mundo gratis Un rey, un presidente o el noelo Acompa yo a dos dineros, pa' un niño a mil caramelos Pararte por la calle, por la cara, pa' decirte que guapa eres Sin que te trabes, porque sabes, eres tonta El puto al cuerpo te cae un poco a los 30, así no mueres Y lo necesitas como el aire Te hace falta más profundidad tu alma, vete con calma Hay una pala grande en el trastero Con ella podrás quitar toda la tierra de tu pozo Y gozar de ti con plenitud Aprovechate por completo Saca partido a tus armas en su totalidad Exprime tu cerebro como si fuera el último lemón Sí, sabe cítrico Pero es hincha el sentimiento A mí me sabe bien Sí Sentimiento unimental Sentimiento unimental Un momento unimento Un momento unimental Un modo un asante Ay, que va a hablar de uno Uno y otro La práctica diaria